En este vídeo vamos a ver cómo flashear el firmware de la placa, de la placa no de MCU versión 3, para cargarle un intérprete de Lua. Como bien sabéis, estas placas no de MCU están basadas en el chip ESP8266 y lo primero que tenemos que saber es qué chip de USB utiliza. Nos podemos encontrar placas que utilizan el driver de USB, el CH340, y nos podemos encontrar placas que utilizan el 21.0. Así que es interesante, si conectamos la placa y el PC no la reconoce, pues instalar el driver, en nuestro caso el CH340. Bueno, pues una vez la placa está conectada y el ordenador la reconoce, vamos a utilizar dos programas. Vamos a utilizar el ES Explorer, que me va a servir para conectarme contra la placa y cambiar los archivos de dentro y escribir el programa en Lua que quiera. Y por otro lado vamos a usar el Flash, el NodeMCU Flasher, que es el programa que me permite flashear, sobreescribir el firmware que queremos. Y por otro lado, pues aquí lo que tenemos son dos archivos, que es el firmware de la ROM que le queremos enviar. Lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador e irnos a la web node.mcubild.com. En esta web vamos a hacer que nos haga una build que nos construya el firmware que queremos en función de las librerías que le vamos a indicar que necesitamos. Lo primero que hacemos es que nos haga una versión release, que es la más estable. Y entonces aquí, de todas las librerías que podemos incluir en ese firmware, vamos a elegir lo que queremos. En nuestro caso, pues tenemos la librería de file para trabajar con archivos, el GPIO que es para trabajar con los pines. Vamos a añadir el GPIO Pulse, por si tenemos que enviar algún pin en formato de pulso. El HTTP para trabajar con consultas y referencias web. El I2C y el SPI que me va a permitir trabajar con elementos que se conectan utilizando ese protocolo de comunicación serie. Y bueno, y WebSocket por si lo necesitamos en algún momento. Y ya lo tenemos. Entonces, con estas librerías que son las que vamos a utilizar, vamos a indicar aquí arriba nuestro correo y le vamos a pedir que nos haga una build. Le decimos Start Your Build y al cabo de un tiempo, pueden ser horas, nos envía al email el archivo del firmware que debemos cargar en la placa. Entonces, vamos a abrir el NodeMCU Flasher, que es este flasheador, este grabador de la BIOS, bueno, del firmware de la placa. Nos aparece una aplicación súper sencilla, que es esta de aquí. Nos ha detectado que la placa está en el COM8. Si le hacemos un clic a Flash, nos aparece la dirección MAC del dispositivo. Nos vamos a configurar y aquí, donde dice Internal NodeMCU, vamos a hacer un clic aquí para que, en vez de cargar el software interno que ya tiene, queremos que nos cargue ese firmware que nos acaba de enviar desde NodeMCU Build. Así que le vamos a decir que nos cargue este firmware. Volvemos a Operation, damos un Stop y le digo que me haga un Flash. Entonces, ahora mismo, pues está haciendo un Flash de la BIOS, incorporando las librerías que le hemos indicado. Y en el momento que ya esté hecho, ya podemos pasar a abrir el Explorer y a comunicarnos con ese intérprete de Lua que está cargado en la placa. Cuando aparece Ready, pues ya lo tenemos cargado. Así que vamos a ir a abrir el S Explorer. El S Explorer es un software hecho en Java, así que necesitamos tener al menos el Runtime de Java para que se ejecute correctamente. Entonces, como vais a ver, es un software bastante sencillo. Vamos a tener en la ventana de la derecha, vamos a tener lo que nos está diciendo la placa y en la ventana de la izquierda tenemos un editor de texto con el que podemos editar los programas que le vamos a enviar. Vamos a conectarnos por el mismo COM, que es el COM8. El Bout Rate va a ser este de aquí, 115.200. Decimos que lo abra y empieza a comunicarse con la placa. En el momento que se comunica con la placa, tanto si recibimos mensajes como si no, apretaremos el botón de Reset para que haga un Reset la placa y vuelva a cargar el software. Si vemos que a la primera nos aparece algún mensaje extraño, volvemos a pulsar el Reset y ahora sí, ha cargado el software de la placa. Como podéis ver, aquí debajo tenemos el intérprete de Lua, que ya nos está esperando que le escribamos comandos y nos dice que no encuentra el archivo init.dua. Si ahora mismo escribimos algún comando en el lenguaje Lua, pues la placa lo interpreta y nos da respuesta. Entonces ahora mismo lo que podemos hacer es, en la ventana de la izquierda, escribir el código en Lua que queramos que interprete la placa, por ejemplo un Hola Mundo, y le vamos a decir que lo grabe dentro de la placa con el nombre init.lua. De esta forma la placa nada más empezar, lo que va a hacer es ejecutar el código que hayamos escrito aquí. Si yo ahora cojo y hago un Reset a la placa, veréis que vuelve a cargar y ahora sí que ha encontrado el archivo init.lua y nos indica ese Hola Mundo. Desde esta ventana de la izquierda, desde esta separación de aquí, vamos a poder también subir otros archivos a la memoria Flash de la placa. Me parece que tenemos unos 4 megas, que es más que suficiente para subir el código, así que podemos hacer diferentes archivos, que no tienen por qué ser el init.lua, y subirlo a la placa. Y la placa, pues cada vez que hagamos un Reset, va a ir a init.lua y va a interpretar lo que le hayamos dicho que haga.